Ay, en Belén ha nacido un niño, mira que gloria Ay, en Belén ha nacido un niño, mira que gloria Ay, viene a salvarnos de guerra y de tanta historia Ay, en Belén ha nacido un niño, mira que gloria, mira que gloria Ay, en Belén ha nacido un niño, mira que gloria Ay, en Belén ha nacido un niño, mira que gloria La vi esa José, la vi esa José Y hasta el puerto llegaron y no se quisieron volver Y hasta el puerto llegaron y no quisieron volver No tengas pena, ay tú no tengas pena Porque esta noche ya no se buena Porque esta noche ya no se buena No tengas pena, tú no tengas pena Porque esta noche ya no se buena Porque esta noche ya no se buena Hoy ha nacido un lucero Calumbra como lo soleí Su cabeza muy tana Calla nada que la colegue Ellos que dicen Ay, allá ya lo leo Ay, fe de los pastores Cantando y bailando Ya es rey de los, ya es rey de los El marido dice al niño No llorete en esperanza En tu parema semilla Y te trae la miranda No tengas pena, tú no tengas pena Porque ya no se vea, no se vea No tengas pena, tú no tengas pena Porque ya no se vea, no se vea No tengas pena, tú no tengas pena Porque ya no se vea, no se vea